¡Suscríbete! ¿Momo? ¡Psss! No puedo creerlo, Zeta Baltazar está vivo Él y los demás forasteros lograron atravesar las alcantarillas Las alcantarillas son el lugar más peligroso de los suburbios Pero si Zeta Baltazar lo logró, debe haber una forma Hablar con Elliot Mira, ya no tiemblo, puedo trabajar de nuevo Gracias, ahora ya puedo arreglar tu rastreador Déjame echar un vistazo Solo tengo que actualizarlo y una cosa más ¡Vualá! Obtuviste un objeto nuevo, rastreador reparado ¿Qué tienes, pequeñín? Buena suerte, espero que encuentres a quien buscas Parece que este es el lugar En verdad, se fue de los suburbios Es peligroso, pero quiero asegurarme Necesito saberlo ¡Vamos! Estamos entrando en una zona muy peligrosa Y hay que tener muchísima precaución ¡Dios! Esto se ve brutalmente brutal Impactantemente impactante ¡Oh, Dios! Perdón, no puedo seguir No soy tan rápido Los Orcs me atraparán ¡Búscalo! Trae a mi padre de vuelta Y otro ¡Sí, claro! Eso... ¡Oh! Pero... Pero no ¡Así no! ¡Hijos del maíz pinto! ¡No! ¡No! ¡Aaah! Mis patitas ¡Santa madre de Dios! Eso es demasiado para el corazoncito de un gatuno ¡Funcionó! El defluxor ya está instalado en tu elegante dron No puede funcionar con una fuente de energía tan pequeña Si lo usas demasiado podría empezar a fallar Recuerda, es peligroso Ahora volvamos al pueblo Voy a regresar a casa ¡Hijo mío! ¡Ah! ¡Métete! ¡No! ¡Te van a reunir! La reunión con el hijo pródigo ¿De verdad sentirán? Momo te está esperando en su barco Puedes ir con él ¿Pero hiciste todo lo que querías en este lugar? Porque cerraré la puerta cuando te vayas No quiero que entre ningún Zork ¡Hola Androcitos! ¿Te gustan los gameplays, análisis y videos especiales de juegos? Únete al nivel Androcito Gameplays Disfrutarás de ventajas Podrás acceder a videos exclusivos para miembros Además podrás ver los gameplays, análisis y videos especiales Hasta 24 horas antes de que se publique mundialmente Si te conviertes en miembro, me estarás ayudando personalmente Y bueno, continuemos con el video ¡Es genial ser miembro! ¡Candente! Si te está gustando, considera dejar tu like, suscribirte y activar notificaciones Únete a mis redes En algunas no subo contenido Pero próximamente lo estaré actualizando Continuamos con el video Muchas gracias ¡Hey chicas y chicos! Sean bienvenidas y bienvenidos A un gameplay nuevo de Stray Nos quedamos justamente aquí en la misión Pues de salir de este lugar De los suburbios Chicos Espero que si les está gustando la serie La apoyen Porque de verdad Yo ahorita pues tengo muchos proyectos Que tengo que hacer Y pues la serie las traigo Para darle gusto A mí primeramente A los suscriptores que me lo han pedido Y pues para jugar Y mientras juego ¿Por qué no? Me grabo chicos Así que Pues más que nada Apoyen la serie Siempre si quieren que sigan adelante Porque yo tengo que darle Mucha fuerza Y mucho empeño A lo que yo veo que funciona Entonces Si yo veo que hay gente Que lo está apoyando Yo voy a seguir con estos gameplays Pero tengan presente Que si no se apoyan los gameplays Voy a estar con lo que A mí me resulte mejor chicos Y lo que al canal Y a la salud del canal Le resulte mejor Así que chicos Sin más Vamos a comenzar papus Apoyen su serie Vean Este recuerdo Fue uno de los que me faltó Vaya Dios Está recordando a nuestro amigo B12 Parece que este juego También quería Perdón Parece que este sujeto También quería Ir al nivel superior Si Me acuerdo El centro Está por ahí arriba Lejos de toda la basura Y la peste De los suburbios Incluso En tiempos difíciles Los humanos No pudieron evitar Dividirse por clases sociales En ese entonces Mucha gente De los suburbios Estaba dispuesta A hacer cualquier cosa Para mudarse allí Al parecer Los robots También copiaron Este comportamiento Oh my gatitos Oh my gatitos Vamos progresando De Samus Y vamos a ir con el guitarrista Chicos Para que nos toque Unas buenas canciones No tardo nada Chicos Solo les voy a mostrar Algunas cositas Y nada más Así que vamos a escuchar Algunas Porque ya tengo todas Vamos a mostrarle Unas Que tenemos aquí La partitura 2-8 Solamente les voy a mostrar Unos segundos De cada canción Chicos Vamos a escucharlo Creo que puedo tocar esto Escucha A ver Vamos a ver Vamos a acostarnos Ojito Que buena canción Está bien épico Suena chido Suena chido Bravo Bravo Buena 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 esa Buena esa Me gustó Me gustó Me gustó Ahora vamos a practicar Otra más La partitura 6-8 Relájate Creo que puedo tocar esto Escucha Vamos a escuchar Y nos sentamos En la sillita Ojito La canción está buena Ojo A los tonos Polifónicos De la canción Solamente los que tuvieron Celulares En los 2010 2013 Saben los tonos Polifónicos Estos son tonos Polifónicos Suena muy bueno Suena muy bueno Que bueno Suena amigo Hola cancioncita Está bien chida Les muestro nada más poquito Para que no se me aburran Pero Orale Mientras me voy a poner esta cosa Sí, sí, sí Venga chepacá Venga chepacá Amiguito Venga chepacá Para este lado Sí, sí, sí Ay, qué bonito Vean Aquí el gatito Con su bolseta Ay, qué bonito Es muy fácil De manejarlo Mucha gente veía Que ellos Que ellos Hacían bolas Qué épico chicos Vamos a escuchar Otra Vamos a escuchar Esta Información Medianamente Importante Esta fue compuesta Por un algoritmo Famoso A ver Vamos a escuchar Y mientras me oculto Mientras me oculto Por acá chicos Ojo Está buena Es como Tipo tono Zelda, ¿no? Se me hace un tono Zelda O tono Sea of Stars O Final Fantasy Está bueno Me gusta Escucharemos esta chicos Sin título Ojo Esta melodía Contiene exactamente 44 notas A ver Está rara La tonada Como que es misterio Ajá Me recuerda un poco A las notas De Undertale Ajá De Undertale Y un poquito A Hollow Knight Está raro, ¿verdad? Duro menos De lo que pensé Vamos a ponerle otra Las últimas dos chicos Ojito Mañana Suena bien Escucha Vamos a ver Ojito Como para una tarde Soleada Tomando Unas agüitas de naranja Con nuestros vecinos Con nuestros amigos En una parrillada Todos juntos en familia Está buena, ¿eh? También sirve como Timelapse De vida O sea Lifetime Timelapse Que es como que Pues pasan la vida De una persona rápido Y ves como va Envejeciendo Y toda la cosa Ah Está buena Está buena Me gusta Me parece que esta Es la última Así que vamos a ver Pequeño vals Suena bien Escucha Y recuerden chicos Sean pacientes Cuando estemos jugando Este tipo de juegos Porque yo voy a poner Muchos detalles Si a ustedes No les gusta Que los videos Sean muy largos Pueden adelantarle No pasa nada Ahí están las marcas De tiempo Pero escuchen Diviértanse chicos Ojo Aquí si me voy a duchar Duchar este Dormir Ojito Y también Duchar Los gatitos Se lamben Así se bañan Si 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 Ay que bonito Ay que bonito Está buena la canción Será que Al completar Todas las notas Desbloqueamos Algún logro O se vuelve famoso Guitarra está chido O algo Su apariencia Es como De esos Hippies Con rastas Se acuerdan Ay que bonito Bueno Creo que con eso Está bien Ya se repitió Vamos Ah no 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 Creo que simplemente Se repite ella Ay que bonito Me suena como A música mexicana Peruana Guatemala Malteca Más o menos Ay que bonito Creo que ya tienes Todos No Creo No sé Si me falta Alguno Ni modo Ah gracias Por la música Voy a practicar ¿Crees que puedas Encontrar más? Uy creo que no encontré Todas chicos Ni modo Ya estoy buscando Por todos lados Mis chavos Y creo que Pues Eso es lo único Que nos va a faltar Supongo A menos que aquí Quede una nota Ah si Vean aquí Queda una partitura Pero recuerden Que yo escogí Este recuerdo Y creo que por partida Solamente puedes Desbloquear un recuerdo Ya sea Más bien El recuerdo O la nota Así que Bueno No pasa nada Ya nos vamos del pueblito Chicos Ahora si Continuemos Porque se va a poner Bueno A ver Guardián ¿Cómo te verás Alcantarillas Para ayudarte Con el resto De tu viaje? Pues nos vemos Amigo Un gusto Vámonos Compas Ahora si Wow Y van a cerrar ¿Verdad? Oh Cerraron En mis narices Cerraron Y en mis narices Se cargó el juego Wow Oh my goodness Aquí vivían Personas Qué raro Como que tienen Un puesto De destacamento ¿No? Como si tuviesen Una especie De De lugar Para vigilar Pero No veo mucha gente Ahí Déjenme explorar Aquí tantito Chicos Soy un menino Soy curioso Wow Está todo lleno De basura Esta cajita No se puede abrir Podemos saltar Obviamente Creo que Vamos a ver Por acá No No hay nada Oculto Bien No pasa nada Vamos a ver En esta casita Que hay Oh Muchos recuerdos Del pasado Se ve que Aunque ellos Se creían O sentían Que eran Esa palabra Con E Y termina Y termina En clavos Yo creo Que si extrañan A los humanos A los buenos Porque había Humanos buena onda Miren un disco duro Más bien Varios discos duros Wow Vamos a ver Voy para acá No puedo creer Que encontraras A Doc Y consiguieras El defluxor Con esto Ahora podemos Buscar a Zeta Baltazar Vamos Pues Híjole A pesar de que Ya pasaron Bastantes Años Siglos Sigue todavía Cochino Creo que eso Es por culpa De los que viven En la zona De los ricos En los de la élite Las alcantarillas Oh Dios ¿Quién lo diría? Wow Hoy hay varios Que nos dan La bienvenida Dicen Comida Llegó la comida Quiero mi comida O algo por el estilo Dicen Oh Dios Amigo Esto está De locos Uff Es enorme Este sitio Que locura De verdad Es una locura Ojo Ahí parece que hay algo ¿No? Parecía Bien Vamos bien De recuerdos A ver Este lugar Me da escalofríos Ok Si A mi también Oh Mocosidad Aunque no lo crean Ese tipo de mocosidad Hay en la vida real O sea No es broma En la vida real Hay mucosidad En las alcantarillas Y es bastante asqueroso Y muy poca gente Va a las alcantarillas A limpiar Es la verdad Dios ¿Qué pasó? No encuentro la forma De abrir esta puerta ¿Puedes echar un vistazo Al otro lado? Pues ¿Ya qué? Simón Simón a la mona Diría por ahí Una conocida Santa cachucha Y yo no traigo Traje de bus No Tengo Mello Tengo Mello A ver Ok ¿Está ¿Está raro esto? Está bien Seguiré mis instintos De Mish Ah espérense Creo que puedo subirme Acá arriba No Ok Vamos Uy Lo sé gatito También los vi Creo que son huevecillos De esas cosas ¿Qué? Gato hablador 30G Maulla 100 veces Ah He maullado 100 veces Yo solito Guau Que chido Somos unos papus lince Si 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 Aquí le vamos a dar Sus pataditas aquí ¿A quién se les vamos a dar? A ver gatito Dime a quién Vamos a patearles El Taseruki Eso hará ser Ah Y esto Tómala Ah 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 No 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 Pórele compa Tómela Tráguense Mi luz de fluxora Que tenemos aquí esto Pero antes de De eso Vamos a dar un vistazo por acá Creo que no se puede subir Y no se puede hacer más Probablemente chicos Estos videos los vean Uno tras otro Los voy a subir En fin de semana A lo mejor voy a subir dos O tres en un solo día Así que disfruten la serie chicos Porque para la siguiente semana Ah por cierto Una exclusiva para ustedes Chicos Los que están Viendo los gameplays Van a saber primero los horarios ¿Vale? Incluso primero que los miembros Y que todos los demás Son exclusivas que doy Las exclusivas que hago Las hago únicamente Ya sea en gameplays O en algunos doblajes Así que siempre veanse los videos Los horarios quedan así De lunes a jueves Doblajes y traducciones Y de viernes a domingo Puro gameplay Y en tres días Nos vamos a acabar varios juegos ¿Vale? Uno o dos como máximo Pero este Por ejemplo La serie de Dead Space Se va a pausar Porque es muy larga Esa va a ser bastante larga Y creo que la vamos a terminar En tres meses Probablemente o dos Espero que no sea tanto Pero queda en pausa Porque es bastante larga Así que continuemos chicos Ya en la comunidad Les diré que juegos llegan ¡Vaya! Venga nada más Tenga para que se entretenga Ay esta cosa está viva ¿Qué onda compa? Oye No te vaya a olvidar De mi compañerito Uy ahí hay algo Como una especie de pino No sé qué es ¿Qué onda? Está bien Subiré Compa Subiré ¿Qué dice? Nunca estuve tan lejos De los suburbios Contigo aquí Ni siquiera tengo miedo Es que soy muy papulínse Compa Ve nada más Esos patrones de rayitas En mi cuerpo Soy atigrado Soy bien pro Ah no puedo subir para allá Pi 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 ¡Hola! 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 ¿Qué pasó? Nunca estuve tan lejos De los suburbios ¿Ok? Como que me habló ¿no? Escuché que dijo O está hablando solo No sería raro Porque los humanos lo hacían Quizás aprendieron esas cosas Recuerden que estos son Son IAS Entonces Deberían tener años Para aprender de los humanos Cosas Sí, sí, sí Por cierto La inteligencia artificial Está bien Bien chida ¿no? Ya está tomando posición de todo Hasta a mí me está ayudando La inteligencia artificial Con algunas miniaturas Sí, 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 sí Que por cierto Uno de mis suscriptores Me dijo ahí Sí, sí, sí Claro que sí Es evidente Son imágenes que no existen Pues tú las creas ¡Ojo! ¿Qué pasó? ¡Wow! Vean nada más Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Qué basurero Oh Dios Creo que no es bueno Se estropeó Creo que Ocupas mi ayuda Michelle, ¿verdad? A ver qué pasó Toda esta vieja maquinaria Está rota ahora Creo que Solo podemos abrirla De forma manual ¡Chale! Yo tengo que hacer El trabajo sucio ¿Verdad? Meterme en las alcantarillas Que se me suban Los Los piojos Las arañas Todo, ¿verdad? Chale Ni modo Tendré que hacerlo yo, chicos Mientras tanto Vamos a explorar La zona ¿Qué zona? Mi cabe Ah, no, no es cierto Eso no ¡Ojo! Ahora que yo ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? A ver, vamos a hablar contigo ¡Rápido! Salta por debajo De la puerta No permanecerá abierta Mucho tiempo ¿Pero tú? Oh Dios Vaya que tiene fuerza La miguín, ¿eh? Vete ¿Qué pasa para el otro lado? No puedo acompañarte Pero Voy a seguir buscando Una forma de salir de aquí Cuando encuentres A Zeta Baltazar Y Clementine Diles que Fui valiente No, amigo Quiero estar contigo Amigos Por siempre Y para siempre Hasta que me vaya Como un michi Ya me fui Ahí te ves ¡Ja, ja! ¡Ojo! No, compa La puerta se abrió Y es que pues Lleva siglos Sin usarse Obviamente Se va a averiar Vean nada más Las mutaciones De esa bacteria ¡Dios! ¡Qué asco! Y pensar que Por dentro No se ve así Pero es similar Los intestinos Y eso El cuerpo humano No se me hace asqueroso Pero esto sí Porque literalmente Son bacterias Y suciedad Y mugre O sea En vez de que Se comieran todo Se reprodujeron Pero bueno Ya no es cosa mía No puedo pasar Está bien Nos obligan A ir para acá Es el guión El poder del guión ¡Ojo! Estos robots Era el reemplazo De algún robot De limpieza O algo De hecho Este cerebro Le podría O más bien Este cuerpo Le serviría A mi robotito Pero quién sabe Ahora está bien oxidado ¡Ojo! ¡Esto es enorme! ¡Enorme! Esto es brutal Estoy muriendo Dice el robot ¿Qué onda, compa? No puedo Pues evitar Destruirlos Son malvados Bien Descansamos Y vengan para acá ¡Ja! No estaban listos Estaban a medio cocinar ¡Qué noobs! Bueno No me gusta tener la lámpara Porque está todo iluminado Creo que no hay ningún espacio Para poder pasar ¡Oh! A ver Vamos para acá Me huele a que esta zona Es extra ¡Uf! Hijos de su madre ¡Toma! Ahí está Lo logramos ¡Ay no! Muere Y ustedes también Asquerosos ¡Oh Dios! No pasan de ahí ¿Eh? Voy a destruirlos a todos Así que Espérame tantito chicos Voy a pausar Hice lo que pude No todos Se pueden destruir Y Escucho por ahí Algunos Pero pues Quién sabe Vamos ¡Wow! Me metí en un tubo Estoy en los backrooms ¡Oh! ¡Recuerdo! Recordar ¿Ojito ¿Qué recuerda compa? ¿Qué recuerda mi compa? El sistema de alcantarillado Sí Ahora lo recuerdo El agua potable Escaseaba La ciudad estaba abastecida Por una maquinaria enorme Que excavaba profundo En la tierra Al igual que todo Lo demás Se racionó Para sustentar a la gente Durante los tiempos De sequía El científico Me enseñó El plano De los tanques De agua Eran enormes Y podía caber Un edificio entero En ellos Oh Llevamos 55% Tengo que estar buscando Bien los recuerdos Me va a ser un poco complicado En las zonas Más Pues Grandes Supongo Creo yo Que tengo que Pues ahí cortar Porque Cuando eso suceda No quiero que ustedes Estén ahí Dos horas Mientras me ven a mí Explorando Mejor Les muestro Lo más interesante Vámonos chicos Hicimos lo que pudimos Ay que bonito Megateto Ay que bonito Ustedes saben chicos Que este tipo de juegos Los juego en vivo Entonces Mucho ojo Oh Este sitio es enorme Uy Ahí me están esperando Los chicos malos Chico malo Chico malo Y aquí qué Ah Vale Vale Este gatito Ya está sucio Ocupa un baño Para su cuerpecito Está bien Ok Vamos para acá Hay que explorar Y ver por todas partes Porque podría haber Algo interesante No sé si por allá Se puede Hacer algo Me da miedo Pero bueno Mejor vámonos Uy Ahí no se puede subir Vale Me encanta la agilidad Que tiene este gatito Y es que ellos Si pueden hacer esto Es Pitufi fantástico Oigan chicos Voy a tener una serie De terror Próximamente Después De Dead Space Así que Ojalá les vaya a gustar Si no Avísenme Porque No quiero perder Mi tiempo Con series Que no les gustan Vamos Ojo Esto es raro Uy Acabé con todos Como el Doom Slayer De Doom Eternal No el otro Doom Slayer Son demasiados Solo para mí Un gatito tiernito No se despiertan Con sonido Bien Tengo que acabar Con todos Uf Casi se me sobrecalienta Bien Oye Acá abajo Está todo lleno De mugre No hicieron bien Su trabajo La verdad Todo está sucio Pero bueno Supongo que Se tienen que incubar De alguna manera Le copiaron La forma De incubación De algunas bacterias Probablemente Aprendieron De la información Genética De su propia comida Eso es algo Que no mucha gente Toca Cuando dicen Eres lo que comes Probablemente Suena exagerado Pero toda la genética Que tú te comas Tu cuerpo La absorbe De alguna forma Es raro Y hasta Cierta forma Si lo quieres ver Perturbador Vale Son demasiados Son demasiados Son demasiados Muere Muere Ahí está Quiero acabar Con todos estos Así que Nos vemos en un ratito Listo Acabé con todos Vaya jornada Eran varios Pero bueno Fue entretenido Quizás Desbloqueé un logro Por matar tantos De esos malvados Oh Me faltó uno Ahí está ¿Aquí qué? ¿Cómo lo abrimos? Soy un michi No puedo abrir esto Solito Ah Pero tengo a mi brody Y tengo mis patitas Vale Aquí no hay nada Creo que no hay recuerdos No hay forma de subir Ni nada La niebla volumétrica Está extraña Pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar? Vamos ¡Fua! ¡Ah! Bueno Vengan acá Desgraciados Así con música Así dan ganas De exterminarlos A todos Esos malvados Bichejos Asquerositos ¡Oh! Esto es enorme Pero ¿Cómo es posible Este suceso? Es Impactante ¡Oh! Vaya vuelta de coche Que me di Fue muy épico Díganme Androel épico Oh Oh yeah Ah Está bien Bueno el beat Por ahí no podemos pasar Es para allá Obvio Pero quiero investigar Mis nenes Quiero investigar Bien Así que ¡Vamos! ¡Oh! Se escucha una canción De a lo lejos Bah ¿Qué noobs son? ¡Uy! ¿El beat bajó? ¿Por qué bajó? ¡Oh! ¡Oh! Me vieron Están llamando a A sus soldaditos De papel Oh Dios Bueno Creo que ya no pueden llamar A más Se les acabó la fiesta ¡Chico! ¡Toma! No le hace daño eso ¡Toma! No le hace daño eso ¿Cómo desarrollaron ojos? Esto es Espeluznante Pero el hecho De que estén vivos Y que hayan formado Este tipo de cosas La verdad es que Sí me da Bastantito miedo No puede ser Oh my goodness Vamos a ver Por acá ¡Uy! Estos están vivos Estoy seguro Que sí Voy a sacarlos Chicos Con su permiso No voy a dejar Estos papus ¡Vivos! ¡Uf! Hijo de tu Mouser Pues no van a poder ¿Cómo la ven? ¿Y esto qué es? No No puedo pasar Pero tampoco pasa nada Con que no pasemos Vengan, vengan Hijos de su Mouser Acá estoy Hijos de su Mouser Listo Literalmente Acabamos con ellos Bastante rápido ¿Eh? Oh no Dios Muere Listo Así se hace Oh Dios Aquí estoy No me ven todos Una disculpa chicos Estoy un poquito distraído Pero Está pasando No hay cosas raras Por acá Bueno Pequeño paréntesis Estos tipos Siguen llamando Muchos de esos Microbios asquerosos Hasta donde estamos No me siento a salvo La verdad Hasta se inflan Para comernos Bastante Bastantito Listo Acabamos con la amenaza Solamente falta este Y los dejamos Sin hijos Listo Vamos Oh no Más todavía Hola despistado Estoy su pedazo Solito No voy a dejar Que se queden ahí Para lastimar a otra persona Hijos de su madre O a otro robotito Más bien Porque aquí no hay Gran cosa de humanos Probablemente haya Ojalá que haya una segunda parte Quizás con otro gato O con el mismo No lo sé Listo Y estos son los últimos Ya está Se quedaron sin hijos Hijos de su madre Tampoco podemos pasar por acá Bueno no pasa nada ¿Y por aquí? Tampoco Está bien Está bien Ay aquí está más tranquilo A ver déjenme ver por acá Si no hay algo Oh ¿Se puede ir para acá? ¿Por qué se puede ir para acá? Estaba un poco oculto ¿No creen? Oh Un recuerdo Estamos que ardemos chicos Que ardemos También el gatito opina lo mismo Un recuerdo Ojo Esta sustancia crece En todos los lugares Donde hay Zorks ¿De qué está hecha? Parece latir Como si estuviera viva ¿Crees que estamos Dentro de un organismo gigante? Se me ponen los circuitos de punta Dice B12 59% Somos unas máquinas Fieras Mastodónticas Oh dios Esto es brutal Vean nada más Pero nos Miran directamente Directamente nos miran Eso si da miedo Quien me diga que no Es porque está mintiendo Bueno Vamos chicos Eso Vamos subiendo por acá Y como los michis que somos Tendremos cuidado Esto está muy abollado Tiraban cosas Desde hasta allá arriba Con razón Aquí un montón de basura Estas basuras Si fueran biodegradables Ya se habrían Degradado desde hace mucho Entonces Han de ser De los robots ¿Qué cosas tirarán? Oh oh Muere Casi me come Pero me lo comí primero Ah no ¿Verdad? No, no me lo comí ¡Me lo funé! Ah 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 Vale Uy Ah Esto está cerrado Quizás ya son Viruses Virulentos Moridos Muertísimos Probablemente Vamos por la derecha Primero Para limpiar la zona Mis nenes Órale Si son inteligentes Pero ni tanto Aléjese de mí Asqueroso Limpiamos la orillita Chicos Voy a dar una vuelta Por todo este lugar Para que no estén ahí Mirando como los mato Regreso Limpié toda la zona Acaba de cargar el juego Ojito Abrir cerradura No Creo que se ponga Bueno esto No Se puso horrible Están despiertos Y van a llamar A sus monstruitos Aunque yo ya me exterminé A muchos de esos monstruos De manera muy Epicardia Creo que me van a hacer Correr de un lado Al otro ¿Verdad? Sí Sí Pero no No nos voy a exterminar Porque estos No creo que me den un logro Por eso Así que yo me voy de aquí Como todo un gatito Se quedaron por allá Lo siento No podrás Olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Ahí se buggeó Creo No sé O tal vez hay piso ahí Quién sabe Anda la osa Esto está enorme Ojo Estos son de los que no tienen Personalidad ¿Verdad? Está muerto O sea No tiene razonamiento ¿Se imaginan que se Salga de ahí? Está conectado A esa cosa Qué raro ¿No? Bueno Imagínense que se levanta Y nos persigue como un zombie Eso sería fenomenal ¡Ojo! Vamos a dejar Nuestra marca Michial Sí Nuestra marca Gatuna Network ¿En serio? ¿Por acá dices? ¿No es una trampa Tramposa Trampocina? ¡Wow! ¡Qué radical! Son los más grandes Los meros Meros petateros ¡Oh! El mero mero De todo De toda la barriada Sí, 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 sí Qué épico ¡Hello! ¡Y ahí llegó Por aquí en Yuraben! El Michi Peludo ¡Uy! B12 ¿Qué es lo que piensan Tus circuitos Llamó a todos Te distrajiste, mano Eso Defiéndete con uñas Y garras Y dientes No O sea A ver Yo O nos Está bien Está bien Lo comprendo Soy un Michi Ustedes comen Todo Excepto Todo lo que está aquí Eso es raro Creo que tienen gusto ¿Saben? No podemos correr Porque tenemos A nuestro compañero En la boca Uy Ahí vienen todos ¡Oh! ¿Qué habrá por aquí? Nada Creo que es mi fin ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo sobreviví A eso, chicos? No tengo Ni la menor Idea Del mundo mundial Apreté muy rápido Los botones Me puse Nervious Nervious Son Sí, sí Los confundí Soy muy misterioso ¿Cuál, Michi? ¡No! ¡Uf! Ya no pudieron Desgraciados Nos dieron Estas pataditas Despierta Mano No se despierta ¿Por qué? Ya ni modo Como el meme Ya ni modo Ay, no Hasta le hago igualito A ver Y Men Despierta Hola ¿Estás vivo? B12 Estaba oscuro Estaba solo Sentí como si estuviera de vuelta en la red Pero tú me salvaste Gracias, amigo Obtener Tanto poder fue duro para mi núcleo Del El defluxor Está completamente destruido Tendremos que tener cuidado ¡No! ¡Compa! ¿Cómo? ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo que lo destruiste? ¿Para qué te distraes? Ah, ya me hizo enojar B12 Haciendo tus B12 Haciendo tus Haciendo tus Quien entendió Entendió Vamos a encender Hackealo Sirve de algo Malvado Estoy enojado Estoy molesto con él Ya, no le voy a hablar Ahí no se puede entrar De este lado no se puede hacer nada Ah, el defluxor Era algo único Pero bueno Creo que se puede volver a armar ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ojo! Aquí todo está destruido Como si hubiesen Cerrado el acceso No tengo idea por qué ¿Por qué lo harían? Allá está todo oscuro Esto Ay, para que esto Este así Hay materia orgánica Pero no No de los bichos Esto es raro A ver Vamos Los habitantes del lugar Deben estar cerca Está bien Está bien Está bien Vamos, amiguito Un Hoyito Orificio Perfecto para nosotros Oye, eso de ahí Parece como el símbolo De los forasteros Quizás lo dejaron Para Momo ¡Wow! ¿Y este, men? ¡Luuu! ¿Y usted quién es, amigo? ¿Me puede decir? Ojo, esta es una zona abierta Se viene exploración Y hablar con muchos NPCs Si a ustedes no les importa eso Adelanten a la siguiente marca de tiempo Porque aquí voy a hablar con mucho NPC Voy a tratar de descubrir Todos los secretos Pero si no les gusta Avancen hasta donde lleguemos A otro lugar O quizás Esta sea la última parte del video Yo les recomiendo que se queden Véanlo todo Si no han visto el juego O si ya lo vieron Disfrítenlo conmigo En la experiencia conmigo, chicos Por favor Ojo, ¿quién es esta? ¿O este? Baladin Un viajero de las alcantarillas Hace mucho que no veía A alguien como tú ¿Eres el que nos contactó antes? ¿El pequeño forastero? El forastero Zeta Baltazar Te ha estado esperando Está meditando En lo alto De nuestro pueblo Creo que no le podemos Enseñar nada Ok ¿Y por qué podemos subir a esto? Esto es raro Pero me llama la atención Ir para acá Aunque sé que no hay nada Eh, no hay nada O sí No, no hay nada ¡Vámonos! Ahora sí podemos correr Mis niños Armiga Vean Qué bonito Creí que había un tesoro O algo Pero vámonos Bueno Más que tesoros Recuerdos O algo por el estilo Ahí hay gente Ojo ¿Qué pasa B12? Dime qué ocurre Yo Estoy feliz De que estés vivo Un poco molesto Pero feliz A fin de cuentas ¿Será que es la última vez Que vemos a esos malvados Zorks? B12 El científico ¿Qué pasa B12? ¿Qué pasa B12? Hasta que Apareció un gatito Máquinas ¿Qué pasa B12? 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 Un capítulo Y luego otro Porque creo que el siguiente Es más largo todavía Pero es más Estimulante Así que bueno chicos Hasta aquí Nos vemos Hasta la siguiente Bye bye chicos Dejen su licazo Hasta la próxima Chiquillos y chiquillas Quieren saber Las redes sociales Los saludos Los miembros Patrocinadores Y el otro Bye bye chicos Candente Lo que dijo él Si te está gustando Considera dejar tu like Suscribirte Y activar notificaciones Únete a mis redes En algunas no subo contenido Pero próximamente Lo estaré actualizando Continuamos con el video Muchas gracias ¿Te gustan las traducciones de juegos? Si es así Entonces te interesa Pronecta Como por ejemplo Ver las traducciones subtituladas Y los doblajes Hasta una semana antes De que se publique mundialmente Y además Podrás saber Con lujo de detalles Todos los juegos Que serán traducidos Y podrás elegir Cuáles se publican primero Si te conviertes En miembro Me estarás ayudando Personalmente A poder seguir subiendo Videos en YouTube Con más calidad Y más rápido Y bueno Continuamos con el video Es genial ser miembro Candente Mandamos saludos a las personas Que aparecen en estos comentarios Saluditos para Adam Galletas Bella Rosternova Axel Dark Entre otros Muchísimas gracias Comenten para seguir apareciendo Saludos para mis patrocinadores Miembros del canal Y para las personitas también Que son Super chat Super donadores Que apoyan este proyecto Les agradezco muchísimo De corazón Les mando un abrazo Hasta donde estén Les mando un abrazo